Dios nos diseñó, nos diseñó de tal manera que viviéramos en total dependencia de Él, así nos los modeló Jesús, una vida, un estilo de vida de total dependencia de su Padre celestial, Jesús dijo yo solamente hablo lo que he escuchado a mi Padre hablar, yo solamente hago lo que he visto a mi Padre hacer, dependencia total, pero cuando tenemos, cuando tenemos mucha experiencia, cuando tenemos mucho conocimiento, cuando tenemos muchos recursos, aún recursos financieros, cuando vivimos de esa manera, cuando tenemos ese tipo de privilegios, hay una tendencia en nosotros a no vivir dependiendo de Dios, sino a apoyarnos muchos más en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestra experiencia, en nuestros recursos, y Dios nos permite situaciones ahora como este asunto del virus, para que finalmente podamos reconocer, y que duro es reconocerlo, no sé qué hacer, no tengo cómo resolver esto Señor, entonces tomo la decisión de venir a ti.